modificaciones a la ley de presupuesto 2022 en la parte correspondiente a la presidencia de la república a efecto de incorporar la cantidad de 25 millones 145 mil dólares con el propósito que la citada institución pueda disponer del crédito presupuestario para la utilización de esos recursos en el presente ejercicio fiscal de 2022. Habida cuenta que la presidencia de la república por medio de la Secretaría de Innovación requiere continuar modernizando y transformando las capacidades de los servidores públicos a través de la tecnología digital para el mejoramiento de los diferentes servicios que las entidades del órgano ejecutivo brindan a la población salvadoreña. Lo que buscamos es modernizar y transformar digitalmente los diferentes servicios que las entidades del órgano ejecutivo brindan a la población y muestro algunos como ejemplo. En salud, el expediente médico único, una tarea pendiente con los salvadoreños desde hace décadas. Es impensable cómo a estas alturas de nuestra historia todavía tenemos esos expedientes en los cuales hay que estarse pasando los papeles de un hospital a otro, de una institución a otro, cuando todo esto puede estar implementado a través de servicios tecnológicos y servidores en hospitales públicos y unidades de salud en un solo sistema de información estandarizado. Eso va a mejorar e impactar enormemente en la calidad del servicio que se le brinda a todos los usuarios del sistema de salud público. Se cierra la votación con 13 votos en contra y 64 votos a favor. Se aprueba la pieza 4A.